Bien, queremos terminar el trayecto que hemos realizado el día de hoy, el 15 de noviembre del año 2015, en este punto, entre dos caídas prácticamente del cerro, cima norte del Cerro Blanco y cima sur del Cerro Blanco también, son dos cimas que incluyen los puntos más altos, ubicados entre tres distritos, el distrito de Caraballo hacia acá abajo, hacia atrás, San Juan de Virgancho, y Comas hacia el otro lado. Este punto prácticamente constituye, prácticamente es esta cima, la que constituye la cima tripartita entre tres distritos, valga la redundancia. Bien, hemos recorrido desde Coyique, la zona baja, ascendido hacia esta zona, hemos bajado, hemos vuelto a subir, y de ahí hemos recorrido toda esta zona hasta este lugar. Hacia abajo se encuentra el poblado de Caraballo, ya prácticamente Caraballo, se ve la continuación de la avenida Tupacamaro en dirección a Acanta, y Acanta estaría hacia esa zona. La próxima vez pretendemos llegar por este lado, ascender por este lado para dirigirnos hacia las alturas de Caraballo en la zona norte. Tuvimos la intención el día de hoy de hacer eso, sin embargo, la neblina nos impidió que avancemos más allá. Recién se ha despejado, como a este momento, hace una hora y media aproximadamente. Antes eso estaba cubierto, y eso nos creaba ciertos problemas en torno al trayecto, porque teníamos nosotros que tal vez nos quedemos en algún lugar y simplemente la hora no nos iba a permitir salir. Hacia atrás mío encontramos el paso que hemos tomado para descender hacia este lado. El camino dependiente es 45 grados aproximadamente. Con cierta dificultad entramos, pero después simplemente se puede hacer el trayecto. Hemos llegado siendo las 4 en punto de la tarde, a este punto de acá, a este lugar, y de aquí vamos a descender al poblado de Caraballo, y si no nos equivocamos vamos a irnos para ascender un poco más y regresar por Coyique. Si no, de repente llegamos de frente por acá también. Bueno, veremos cuál es el trayecto. Esperemos que les haya gustado esta ruta para todos aquellos que no puedan venir, sea por factor tiempo, sea por factor físico también, o sea por factor mental, no tener de repente la entrega de ascender por estos lugares rocosos y dificultosos. Es así que lo tiene ahora a través del video y puede usted desde su casa observarlo. Conozca Lima Norte, en este caso es la zona muy cercana donde vivimos. Nosotros vivimos de retablo, pero hemos llegado a esta zona, hemos llegado a la zona de dependencia, hemos llegado a Lima, y presentándolos a ustedes a través de estos videos. Saludos a todos los que comentan, pues en cierto modo en YouTube, a todos los que nos envían algunos mensajes diciendo que queremos que publicen más lugares, y justamente para ellos va dedicado esto. También para los compañeros de clase y para los amigos que alguna vez recorrimos acá. En esta oportunidad ha sido una ruta en solitario. A veces simplemente nos animamos y lo realizamos sin mayor problema. Estamos aquí, salnos y salnos felizmente, sin mayor contratiempo. Nos quedan todavía unos metros, unos 200, 300 metros hacia abajo, para ver en qué queda este final del día 15 de domingo 15 de noviembre de 2015. Maravillosa vista ya, maravillosa vista ya, maravillosa vista ya. Y hace tres horas atrás, maravilloso al ver toda la cantidad de neblina, nube, que estaba cubriendo esta zona. Eran copos, copos prácticamente, de zona blanca, inimaginable, ¿no? Desde abajo. Desde abajo uno ve una zona oscura, prácticamente, porque el impedimento de luz hace que abajo se torne oscuro. Por encima, todo era blanco. Verán también ese vídeo, esa parte del vídeo, de que la zona alta, cuando estaba todo nublado, antes del mediodía, hasta, más o menos, las dos de la tarde, como tal. Hasta una próxima. Y esperemos que, en todo caso, vuelvo a mencionar, les haya agradado esta ruta. Y cualquier sugerencia, en todo caso, nos hacen llegar. Cualquier recomendación o cualquier crítica, de repente, también. Será bienvenido. Nos vemos. Hasta una próxima. Hasta una próxima. Hasta una próxima. Hasta una próxima.